Vamos a hacer las trampas para las moscas para ponerle los frutales, en este caso voy a usar una botellita de medio litro de 600 y lo que estoy haciendo es hacerles agujeritos más o menos en la mitad o un poquito más abajo de la mitad, unos agujeritos de apenas dos o tres milímetros, todo alrededor, ahí están los agujereados, todo alrededor, con un destornillador viejo, con un clavo, con una pinza o con una agujereadora, como ustedes quieran, también le hice un agujerito acá, de cada lado para colgarlo y ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito de vinagre de manzana, y ahora un poquito de agua con colorante o en este caso es agua con jugo, pueden usar colorante de tortas, pueden usar ferrite amarillo y fíjense que queda unos dos centímetros, unos dos centímetros debajo de los agujeritos el nivel, ahora le pongo la tapa y lo vamos a colgar con este ganchito hecho de alambre, lo vamos a colgar al bolito y lo vamos a colgar. Bueno, ahora lo ubicamos, lo colgamos de una rama y ahí queda la trampa para las moscas. Ponemos de este tamaño con una botellita por árbol, está bien, cuando es un árbol más grande se ponen 3 o 4 botellitas por árbol, eso más o menos cada 30 días hay que agregarle colorante, porque el sol le saca el color, tiene que quedar un color así de anaranjado o amarillo, para que las mosquitas entran por los agujeritos y después no puedan salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!